La Comisión Nacional Forestal presentó un informe sobre la evaluación de daños del incendio en el bosque La Primavera, registrado el pasado mes de abril y que afectó 8.000 hectáreas. La CONAFOR informó que el grado de afectación de estas hectáreas fue baja en un 89% y solo el 7% de las áreas quemadas se consideran con afectaciones moderadas y el 9% del arbolado tiene posibilidades de mortalidad. Actualmente trabajan 600 elementos del ejército en los trabajos de reforestación. Se explicó que el bosque La Primavera es adaptado al fuego por lo que hay rebrotes de árboles de forma natural tras el incendio. Hay rebrotes ya naturales, aún sin lluvia se midieron alrededor de 920.000 rebrotes en el área. ¡Gracias! ¡Gracias!